¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya lo quiero dejar ya! ¡Está tan fabulosa! ¡Wooow! ¡Te dije, te dije! ¡Wooow! 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 ¡No! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Ya les dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Yos! ¡Totalmente! ¡Es un chiquitín! ¡Ahí está eso! ¡Ahí está ahí! ¡Corre! 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 ¡Peso me estoraron! ¡Peso me estoraron! ¡Millen! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡La ha hecho buucía esa moto! ¡Y la síbola de encima! ¡Nosotos tenemos menos! ¡Yo sí grabé eso, yo sí grabé eso! Se ha salvado, se ha salvado la moto Por la moto se salvó El de gorrita, el que está con gorrita Mira, hay niños ahí Hay niños ahí, mira, hay niños ahí No debes permitir que jueguen Ahí también Ahí también, ¡guau! Salgan de ahí, dicen No es bueno para subir para el parque En Quinoa Pata nos subimos a casa ¡Chapaleso! ¡Chapaleso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Corre! 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 ¡Los chapa! ¡Los chapa! ¡Guau! Se ha metido la caca Se ha metido la caca ¿Dónde el dron? Se ha metido la caca Se ha metido la caca Se ha metido la caca Se va a ir para arriba, mira ¡Al carro! ¡Al carro! ¡Amar! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¿Cómo se llama? ¡Otro es! ¡Es de chiquitín! ¡Es mejor toro! ¡Guau! Alguien lo ha chapa hoy Alguien lo ha chapa hoy La llanta creo La llanta creo No se ha quedado atrás, mira Corre huevón Te va a agarrar ahorita No está saliendo Mira, pariós, está saliendo ¿Está saliendo por un hierro? ¿Aca qué fue con el que sabe Juan? No, es que no, mucho tiempo no lo sé Un ratito no me lo sé Lo ha destrozado todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh la ve... ¡Oh la fey!